En el capítulo anterior, Marionic le explicó lo que había ocurrido a Mechok y decidieron ir a buscar ayuda. En su búsqueda se encontraron con Gotik Ángeles y Akuto. Cuando van a empezar a buscar a Flareon, escucharon una explosión. Gotik Mechok y Marionic se apresuraron a ver qué ocurría, cuando una esfera de fuego, lanzada por un desconocido, el cual había recibido las fuerzas de Flareon de manos de Viver y Wey, los atacó, pero en ese momento apareció Spectra y los salvó. ¿Qué pasará en este capítulo? Quédense a verlo. El Iluminado 7 viene a destruirlos, el Iluminado 7 se ha vuelto poderoso. Pero si es solo el Iluminado 7, terminemos rápido con él y sigamos con la búsqueda. Pues si es tan débil déjenme esto a mí. ¡Mierda! No que era débil... Parece que de verdad incrementaron sus poderes. Un momento donde está Spectra. Toma esto pendejo. Chicos, vengo a ayudar. ¡Qué suerte de mierda! ¡Hijodo! El Iluminado 7 los destruirá a todos. ¡Jajaja! El Iluminado 7 ahora es indestructible a los poderes del fuego. El Iluminado 7 ha encontrado un jordo. ¡Suelta eso, maldito! ¡Ese es mi jordo! ¡Jajaja! ¡Eso estuvo delicioso! Esta... Me... Las... Pagaráaaaaa... ¡Ay! Bien parece que eso bastará, pero aún hay algo que me preocupa, debo seguir destruyendo. ¿O no tenemos que detenerlo? Escúchenme bien, soy uno de los avatares de Mario Nick, usen todas sus fuerzas para debilitarlo, mientras tanto nosotros intentaremos controlarlo desde adentro, así que no se contengan, atáquenlo con todas sus fuerzas, ya que ahora es muy poderoso. No, interfieran, en esto. Si no paran de moverse no podré disparar. ¡Cañones de doble impacto! Fallé. Les dije que no interferirá. ¡Estrella del caos! Yo no pienso perder. Aunque me hayan derrotado afuera, cuando el cuerpo despierte podré volver a destruir todo mi alrededor. ¿Y tú crees que te dejaremos hacer eso? ¿Te haremos volver a la normalidad, no importa cómo? Además ya estás debilitado por la batalla en el exterior. Te lo dije, no tienes oportunidad contra nosotros, estás demasiado cansado. ¡Expermundo! Bien, con eso bastará para que vuelva a la normalidad, solo hay que evitar que vuelva a entrar a ese modo, esta vez tuvimos suerte de que hubieran poderosos loquenderos cerca, pero si no pudo haber destruido toda la ciudad. Espectra, ya te dijimos varias veces que no te podías comer su alma. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con la pelea? No puedo recordar nada. Al fin despertaste, llevas varias horas durmiendo, yo no sé lo que te pasó, pero los demás están afuera interrogando al Iluminado 7, excepto a Kuto que se está recuperando de las heridas que recibió, pregúntale a ellos lo que te pasó. Hola, ¿cómo va el interrogatorio? Al fin despertaste, ya tenemos todo lo que necesitamos. Muy bien, ¿qué han descubierto? Primero, el Iluminado 7 obtuvo sus fuerzas gracias a que su jefe le entregó las fuerzas de un Pokémon. Ese debe ser mi Flareón, ¿y quién es el líder enemigo? Es... Viver. Viver, ¿y qué intenta hacer? Según parece sigue intentando convertir esta ciudad en una ciudad gay, y está utilizando a tu Flareón para recuperar los poderes que yo y un Nintendo le quitamos. Está bien, ¿algo más? Viver intentará conquistar esta ciudad con ayuda de sus seis generales, entre ellos estaba el Iluminado 7, si derrotamos a uno de sus generales, expulsará el poder de tu Flareón, como lo hizo el Iluminado 7, que expulso este pedazo de piedra fuego, no sabemos quiénes pueden ser los otros generales, pero sabemos que atacarán mañana por la mañana, en diferentes partes de la ciudad. Interesante, entonces lo mejor será prepararnos para mañana, y alguien sabe cómo llegue aquí. Nosotros te trajimos, hablando de eso que fue lo que te pasó. Ah, eso, es una transformación que tengo, pero tiene el pequeño defecto de que no lo puedo controlar bien, solo se activa cuando me enfurezco demasiado. Pequeño problema, casi nos matas a todos. Jejeje, bueno eso pasa por hacerme enojar, bueno, será mejor que nos preparemos para mañana, regresen todos a su canal, y preparence también, nos reuniremos mañana en el mismo lugar en el que íbamos a empezar a buscar a Flareón. Y así termina este capítulo, ¿quiénes serán los generales? ¿Qué le habrá pasado a Flareón? ¿Lograrán detener a Viver? Estas preguntas serán respondidas algún día. ¿Qué le habrá pasado a Flareón? ¿Qué le habrá pasado a Flareón? ¿Qué le habrá pasado?